Hola gente de la Huesa, soy Florencia de Daniel Ingeniería y como ya veníamos haciendo notas anteriores hoy vamos a seguir hablando de factores a tener en cuenta a la hora de climatizar. Vamos a hablar hoy de la radiación solar, que viene de la mano un poco de la nota anterior donde habíamos hablado de la temperatura exterior del aire. Pero la radiación solar, ¿cuál es la diferencia? Es la radiación directa que recibimos en la sala del sol. ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir esta radiación solar? Son muchísimas. Por supuesto, cuanto más directa sea esta radiación, más caro nos va a salir a nosotros climatizar la sala. Entonces se pueden tomar distintas medidas para que la climatización no sea un factor tan importante a la hora de construir tu proyecto. Se pueden hacer aislaciones en las paredes, hay que ver las mamposterías, de qué espesor la hacemos, si le ponemos alguna aislación en el medio y hacemos doble mampostería. Hay que ver si hacemos mucho vidrio o menos vidrio. Hay muchos aspectos que se pueden tener en cuenta para que la aislación a esta radiación solar de la sala sea mayor o menor. Ahora, por supuesto, se está usando mucho todo vidriado y eso nos genera un efecto invernadero cuando el sol penetra en la superficie vidriada. Y por supuesto, climatizar estos ambientes va a ser mucho más costoso que si tuviésemos toda una mampostería. Entonces, el efecto de la radiación solar hay que tenerlo en cuenta no solo a la hora de climatizar, sino también a la hora de llevar a cabo tu proyecto para que tengas en cuenta a la hora de construir las paredes y ver qué diseño vas a elegir. Estamos para asesorarte, para cualquier consulta puedes visitarnos en las piedras 884. Nuestro teléfono es 497-7889. Puedes visitar también nuestra página web danieningenieria.com y nuestras redes sociales estamos en Facebook e Instagram. Y no te pierdas las próximas notas donde vamos a seguir hablando de distintos factores a tener en cuenta a la hora de climatizar. Te esperamos y un saludo grande a toda la gente de la Huella.